Bienvenidos a esta número 25 toma o entrega de pensamiento de fin de semana que la semana pasada no lo hice porque fue la semana de la reforma en que las iglesias, algunas iglesias no todas desgraciadamente recordaron lo que pasó hace casi 500 años que Matilde Utero puso sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y por lo tanto ellos empezó todo lo que le llamamos la reforma hice unos cuantos videos explicando eso junto con Iván Sena y con John Paul Zamora los dos hicimos cosas, los tres hicimos cosas con respecto a los menos conocidos teólogos de la reforma y aún nos faltan dos, ya están grabados simplemente tengo que editarlos es Martín Bucero hecho por John Paul y por último Ridley que es el de quien se tomó el nombre para ponerle el nombre a mi seminario Ridley fue un reformador inglés y Bucero era del continente pero fue exiliado a Inglaterra una de las cosas también que estoy tratando de hacerlo media hora siempre yo creo que ahora me voy a pasar un poco pero estoy tratando de poner esto más corto porque tengo un trabajo ya más largo trabajo no secular, no necesariamente de iglesia pero sí necesito tener más tiempo para hacer estas cosas así que va a haber que quizás aporto menos al blog pero siempre quiero mantener los pensamientos de fin de semana porque mucha gente me ha hecho que les ayuda en su lectura del texto yo lo niego, como lo he dicho una y otra vez aprendí yo a leer griego con Marcos y luego el segundo año me hicieron leer Juan también en griego así que yo quizás estoy adelantado en ese sentido pero yo solo estoy usando dos herramientas para cotejar lo que estoy haciendo y lo van a ver aquí es el comentario de Nuevo Testamento por Kinner que es un excelente comentario está en mi blog si usted quiere bajarlo en PDF aunque ya hay una segunda edición en inglés pero en español sigue siendo esta busque ahí en mi blog Kinner de introducción o Nuevo Testamento y le va a salir por ahí el PDF y lo otro es Sonderberg Illustrated Bible Background Commentary ese no está en PDF así que ese es otro que yo estoy usando y son comentarios lo estoy usando intencionalmente porque son comentarios no como como un comentario que puedo ver yo aquí de Edwards del libro de Marcos o de Mark Lane o de Lindsay de Lane ese es el apellido de él que tiene que ver con uno de los mejores comentarios de Marco no estoy usando comentarios bien generales aunque usted quizás diga wow está hablando bastante detalle no dos cosas estoy tratando de mostrarles a ustedes mis queridos oyentes que aún usando comentarios generales se puede sacar una mina de información que quizás mucha gente nunca lo va a oír o muchos pastores jamás lo han predicado así que yo les recomiendo eso también está el libro de donde está de Bailey Jesús a través de los ojos de Mediterráneos esa es otra buena fuente bueno lo van a ver aquí aquí le voy a poner el gráfico yo lo tengo en inglés también es una buena fuente para ver cómo eran las cosas del Medio Oriente eso no lo he usado hasta el día de hoy pero yo lo he leído así que yo sé lo que habla así que va a tocar mucho más que todas las parábolas y cosas así que son de interés como les he dicho antes yo estoy siguiendo el leccionario el leccionario ya cambió ya va por Marcos 14 y va a cambiar de nuevo ya para Adviento para Vento que es el primer el primer semana de Diciembre recuerden que yo sigo el leccionario anglicano así que ya viene la fecha de de la de la de la Navidad y por eso es como cambiar pero yo sigo con el estudio de Marcos vamos a hacerlo hasta el final y ahora vamos a entrar al capítulo 11 capítulo 11 lo voy a lo voy a dar en dos partes ahora voy a la primera parte y la segunda parte vamos a ver cómo es que tienen que ver uno con la otra hay hay tres cosas hay dos escenas que se repiten y hay una escena que la primera la primera que vamos a ver y después la escena que se repite una vez que bueno que se menciona una vez y después se vuelve a repetir en en la última parte del del capítulo y una vez más entra otra escena que no tiene nada que ver o que más bien tiene tiene que ver pero que como que si no se cuente hay veces como que si como que si lo que se le llama al al libro de Marcos el sandwich de Marcos hace un sandwich siempre pone una cosa adentro en dos como se llama pone algo en medio en en medio de una narrativa pero bueno eso es lo que le quisiera lo que le quería decir también que si usted le gusta estos videos como en vez de decirlo al final lo voy a decir ahora le gusta estos videos compártelo con su pastor compártelo con con otros hermanos que estén interesados en aprender más de la Biblia yo le insto a que también se haga miembro del canal de YouTube se haga también miembro del blog y también si usted quiere dejar en Luis Joel de Facebook también poner un like ahí un me gusta se lo agradecería mucho para yo saber si están llegando estas cosas a la audiencia yo quiero bueno entrada triunfal capítulo 11 versículo del 1 al 11 vamos a leer cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfague y a Betania a Betfague mejor dicho y a Betania junto al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo pagan a la aldea que tienen enfrente tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie desátenlo y tráenlo acá y si alguien les dice ¿por qué hacen eso? dígale el señor lo necesita y enseguida lo devolverá fueron y encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron ¿qué hacen desatando el burrito? ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron y los dejaron desatarlo y vamos a ver por qué es que pasan estas cosas yo cuando era niño yo el evangelio de Marcos lo leía también de niño me acuerdo de ocho años y yo decía ¿por qué es que dejaban esta gente? mi país en el Salvador nunca harían eso ok llévatelo llévate el animal no salieron con palos o con piedras para que no lo llevan le llevaron pues le llevaron pues el burrito a Jesús luego pusieron encima sus mantos y él se montó muchos tendieron sus mantos sobre el camino otros usaron ramas que habían cortado en los campos tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban ¡Hosana! bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el reino venidero de nuestro padre David ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y fue al templo después de observarlo todo como ya era tarde salió de Betania con los doce bueno el contexto de esta pericopa es Zacarías 9 9 y que pasa en Zacarías 9 9 vámonos si usted está en su bilia vámonos a Zacarías 9 9 donde dice esto dice lo siguiente Zacarías 9 9 dice alégrate mucho hija de Sion grita de alegría Jerusalén mira tu rey viene hacia ti justo salvador y humilde viene montado en un asto en un pollino cría de asna o sea que el señor y esto vamos a ver que el señor está haciendo algo físico para que los discípulos y toda la gente vean lo que está pasando igualmente después hace algo otra cosa física para que los discípulos lo vean después en el capítulo Jesús sigue el camino de Jericó y sigue y pasa por Betfague y Betania Jesús entra del este de la ciudad la costumbre de mandar heraldos ya está mencionado en el evangelio en el evangelio de Marcos en 6-7 y después en el 14-13 o sea que mandar heraldos personas que vayan adelante de uno esto es algo que se encuentra ya bien marcado en el evangelio pollino no es un asno adulto un animal que no estaba acostumbrado o entrenado a llevar a alguien sobre él y esto es lo que yo veo esta es mi percepción de lo que está pasando Jesús tiene potestad sobre la creación o sea que que un se recuerda usted como son los potros o los colt en inglés cuando no son cuando nunca han estado acostumbrados a llevar a alguien en sus espaldas son ariscos o se enojan y Jesús se pone sobre esto y no tiene problema y a mi lo que me interesa y alguien le dice porque hacen eso díganle el señor lo necesita y enseguida lo volverá como se toma un pollino tan fácil durante la temporada de la fiesta de la pascua cuando los judíos de toda la diáspora llegaron a Jerusalén tenían que ser hospitalarios con los visitantes el arameo rab se traduce señor por eso rabí es mi maestro o mi señor o así rabí todo lo que en arameo y en hebreo y es es posesivo pero también apunta a ofrenda marco 7 11 y aquí donde me gusta el marco 7 11 mire si usted se recuerda si se va conmigo es marco 7 11 es así dice ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre y a su madre cualquiera ayuda que pudiera haberte dado es corban es decir ofrenda dedicada a Dios y esto es lo que lo que parece que está haciendo Pablo corban rab está haciendo un juego de palabras que que tanto dársela al maestro porque es una ofrenda a Dios esto es lo que lo que yo llegué a la conclusión de esto también bueno el 4 y el 6 dicen burrito atado a un portón afuera de la calle fíjense que habla mucho de desatar se dice como es que dice fue el 4 dice fueron entró un burrito afuera de la calle atado al portón y lo desataron entonces algunos de los que estaban ahí les preguntaron que están haciendo que hacen desatando el burrito ellos contestaron Jesús lo había dicho y lo dejaron desatarlo cuatro veces se pronuncia desatar 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 se está refiriendo a Génesis 49 10 y 12 y que dice Génesis 49 10 y 12 vaya usted con la Biblia conmigo también Génesis 49 del 10 y el 12 dice el cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que haya el verero rey quien merece la obediencia de los pueblos Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa lava su ropa en vino su manto en la sangre de las uvas o sea que aquí que es lo que dice hasta que llega el verero rey quien merece la obediencia de los pueblos Judá amarra su asno a la vid o sea que todo esto de amarrar aquellos que judíos que están leyendo el texto los lleva atrás es una referencia mental de que Jesús quiere que ellos sean ah está hablando de Atar y este es un pollino Zacarías 9 Génesis 49 este quien es es el verdadero rey Jesús está diciendo que el es el rey que está regresando o que está viniendo a salvarnos por eso vemos la reacción después de la gente veamos 7 y 8 tender mantos es un homenaje al rey y esto está en 2 Reyes 9.13 que usted lo puede ver después según de Reyes 9.13 sobre las ramas y aquí usted no va a poder ver está en 1 Macabeos 13.51 y 2 Macabeos 17 que es lo que estoy queriendo decir citando Macabeos que eso de las ramas es algo que ya los judíos tenían como costumbre ya lo habían hecho ellos vemos aquí es donde vemos que el contexto judío del Evangelio no solamente está refiriéndose a la Biblia que es lo más importante para nosotros pero también está describiendo costumbres que eran del tiempo de Jesús también ramas son usadas para la adoración según Salmo 118.27 las ramas se usan para adoración me gustaría leerlo esto porque es bien interesante 118 versículo 27 dice así el Señor es Dios y nos ilumina únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar o sea que aquí está narrando Marcos y Marcos tiene en mente poner esta esta imagen que estamos encontrando en el libro de los salvos en la mentalidad de aquellos que están leyéndola esta práctica de usar ramas se hacía también en la festividad de la dedicación y en tabernáculos por eso en tabernáculos se ocupan ramas y también se ocupan palmeras bueno 9 y 10 Osana sálvanos Salmo 118 una vez más 25 y 26 esa es la referencia fueron parte de los salmos cantados en la Pascua 113 al 118 que se les conoce como Jalel que recuentan la liberación de Israel en Egipto al mencionar Osana en la entrada de Jesús Jesús resalta esas esperanzas la gente está diciendo Osana Osana así como ellos están están en la expectativa citan un salmo que se habla acerca de la liberación del pueblo israel de la opresión de Egipto y esta gente estaba queriendo quitarse recordemos la opresión de un imperio que era el imperio romano entonces al decir todo esto esta gente estaban demostraban sus aspiraciones de quien Jesús era y que es lo que ellos querían que Jesús hiciera y finalmente el 11 Jesús entró en Jerusalén y fue al templo después de observarlo todo como ya era tarde salió para Betania con los 12 lo primero que Jesús hizo al entrar a Jerusalén fue ir al templo pero era tarde la última ofrenda se hacía por eso a las 3 de la tarde por lo tanto el día estaba por terminar en el templo es de notar que la próxima vez que Jesús iría al templo sería para juicio y es lo que vamos a leer próximamente E.P. Sanders aparte de que introdujo la nueva perspectiva de Pablo a todo el mundo también ha escrito un libro Jesús y el judaísmo yo me tuve una foto una vez con él con ese libro Jesús y el judaísmo y en ese libro él toma lo que vamos a leer como un como una como un hito un evento que dio a marcar el 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 ministerio de Jesús la la condenación del templo bueno en lo que vamos a leer lo siguiente es el otro pedazo que vamos a ver al día siguiente 11-12 al día siguiente cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba algún fruto cuando llegó a ella solo encontró hojas porque no era tiempo de higos nadie vuelva jamás a comer fruto de ti le dijo a la higuera y lo oyeron sus discípulos llegaron pues a Jerusalén Jesús bueno déjémoslo aquí le vamos hasta el 14 aquí vemos el único milagro que en vez de traer vida trae muerte el milagro de matar a la higuera pero ahorita simplemente oímos la maldición no oímos como se llama después vamos a ver la próxima semana vamos a ver que es lo que pasa que se seca y que es el significado de ello pero bueno vamos a ver aquí también un poco el significado la maldición de la higuera está entre la visita de Jesús es lo que encierra o lo que es previo a la visita de Jesús en el templo esto es una parábola actuada de parte de Jesús en el judaísmo habían historias de hombres excepcionales que maldecían tanto personas como objetos los higos estarían maduros hasta mayo y esto recordemos cuando aquellos que aún celebran la pascua aquellos que aún se acuerdan de semanas antes entre marzo y abril y unas cosas que las higueras son aquellas pocas plantas que primero crecen las hojas y después los frutos es una de esas también excepcionales plantas que tienen que hacen eso jeremías 24 habla de los árboles que aparentan dar buen fruto jeremías 24 es bien corto y habla de los higos habla de higos y yo creo que vale la pena recordar o apuntar esto en su estudio bíblico en lo que estamos haciendo ahora nosotros jeremías 24 dice esto es algo largo dice dos canastas de higos es lo que lo que escribe el cabezado que recordemos no es parte de la biblia pero esto nos ayuda después que que conoció rey de abelonia deportó a jerusalén a jaconías hijos de joasín rey de judá junto con los jefes de judá y con los artesanos y herreros el señor me mostró dos canastas de higos colocadas frente al templo del señor una de ellas tenía higos muy buenos como los que maduran primero la otra tenía higos muy malos tan malos que no se podían comer entonces el señor me preguntó que ve jeremías yo respondí veo higos unos están muy buenos pero otros tan malos que no se pueden comer y la palabra del señor vino a mi así dice el señor el dios de israel a los deportados de judá que envía a este lugar del país de los babilonios los consideraré como estos hijos buenos los miraré favorablemente y los haré volver a este país los significaré y no los derribaré los plantaré y no los arrancaré les daré un corazón que me conozca porque yo soy el señor ellos serán mi pueblo y yo seré su dios aquí le recuerda usted todo este lenguaje porque volverán a mí de todo corazón pero sedequías rey de judá y a sus jefes y los sobrevivientes de jerusalén lo mismo los que se quedaron en este país como a los que viven en egipto los trataré como los hijos malos que dan malos que tan malos no se que de tan malos no se pueden comer lo convertiré en motivo de espanto y de calamidad para tanto los reinos de la tierra en todos los lugares por donde los dispersaré los disperse serán objeto de escarnio desprecio burla y maldición enviaré contra ellos espada hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados Jesús maldice los higos que son malos y quienes son los higos buenos entonces y recuerde el lenguaje que ocupa Jeremías con respecto a los hijos ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y que ese lenguaje se aplica a la iglesia yo no estoy diciendo que estamos bueno yo creo en la teología del pacto que no es que dice que la iglesia reemplace a Israel sino que simplemente sigue el plan en la iglesia el plan que Israel no pudo hacerlo y que Jesús dijo que era incapaz de hacerlo después vemos en Mateo 21 19 20 el mismo evento pero en Lucas 13 6 a 8 no vemos una narración de este hecho pero si una parábola y la parábola es esta en Lucas 13 6 8 Lucas que después de 13 6 8 dice así entonces les contó una parábola un hombre tenía una higuera plantada en su vienda viñedo pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada así que le dijo al viñador mira ya hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no he encontrado nada córtala para que ha de ocupar terreno señor le contestó el viñador déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su error y echarle abono así tal vez en adelante de fruto sino cortela así que esto es siempre trae una maldición porque el señor ha estado esperando frutos de parte de Israel pero no hay tales frutos y después vemos en Oseas 9 10 lo que finalmente dice el señor con respecto a esta situación de las de las higueras 9 10 dice así cuando encontré Israel fue como hallar uvas en el desierto cuando vi a sus antepasados fue como ver higos tiernos en la higuera pero ellos se fueron a va al peor y se entregaron la vergüenza se volvieron tan detestables como el objeto de su amor o sea que todo este todos estos imágenes nos tiene que llamar a recapacitar que clase de que son los higos que es la higuera que somos nosotros quien es Israel y ahora pero más que todo lo que Marcos quería hacer a sus audiencias era esto quien es la higuera que es lo que dice la vida de la higuera que lo que habla de la vida de los higos Jesús es un teólogo de teología bíblica o sea que él siempre está haciendo referencia al antepasado y esto a mi me fascina así que sigamos el versículo 15 en adelante llegaron pues a Jerusalén Jesús llegaron pues a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías también les enseñaba con estas palabras no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo pues le temían ya que toda la gente se me arrepiaba de sus enseñanzas cuando cayó la tarde salieron de la ciudad muchos judíos en la diáspora no podrían traer de lejos sus sacrificios porque claro imagina traer de Turquía unas palomitas o traer de Turquía o traer de Egipto o de Siria o un buey demasiado así que había la necesidad de cambiar de los cambiadores de dinero no solo esto sino que el aquí sigue que el templo se usaba una moneda especial que no tuviera la inscripción del emperador pero si era un shekel de tiro que tenía la imagen de Hércules y una y un águila pero era de plata muy pura así que en el templo preferían esa moneda esa shekel que en vez del dinero del emperador ¿por qué? porque tenía la inscripción del que los tenía a ellos sumergidos o suprimidos este asunto resurge más fuerte en el capítulo 12 cuando Jesús dice dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios Jesús objeta como veremos después que el templo se hace más en un centro se convierte más en un centro de comercio y no en oración el versículo 16 dice así otros rabinos también advierten sobre profanar los patios del templo lo que pasa es que en vez de ir alrededor del templo que era cuadrado así preferían meterse en una de las puertas y era así en medio del templo y salir por otra puerta en vez de ir alrededor del templo y eso es lo que el señor Jesús me gustaba ¿por qué? porque era un lugar de oración no era un lugar donde el tráfico tenía que pasar igual versículo 17 Jesús basa su crítica en las escrituras y ahorita os lo voy a citar porque usted puede ver mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones eso está en Isaías 56 7 la casa de Dios debía de ser para todas las naciones y también eso lo vemos en 1 Reyes 8, 41 y 43 ya en los tiempos de Jesús el templo estaba segregado por género y etnia Jesús quería romper la división montada por los líderes religiosos el segundo texto pero 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 meditemos mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o sea que todos pueden llegar a orar pero ya en el judaísmo del segundo templo como ustedes saben ya para Hechos el capítulo Hechos es el que más dice eso de que a Pablo se le se le acusa de haber entrado un gentil al templo recuerde que pero está el lado donde podían estar los gentiles la corte de los gentiles la corte de las mujeres y después la corte israel donde decía el que en latín hebreo y griego que aquel que entrara a esto estaba entrando a expensas de él mismo para porque podía morir porque lo podían matar porque era tan santo el lugar de que que solamente los que tenían las señales del pacto podían entrar ahora esa no fue la intención del señor al dejar crear al dejar construir un templo o sea Jesús está yéndose en contra de lo que la gente en su tiempo creían que lo que representaba el templo el segundo texto es Jeremia 7.11 Jesús está diciendo y el segundo texto el segundo texto es pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones yo les recomiendo que o mejor dicho leamos este texto porque este es el texto donde donde mucha gente aún ahora muchos cristianos piensan que el templo es lo máximo que pueden hacer los judíos mientras que el señor Jesús o el señor en el noto justamento llegó a a detestarlo dice esta es la palabra que viene a Jeremia de parte del señor párate a la entrada de la casa del señor y desde ahí proclama este mensaje escuchen la palabra del señor todos ustedes habitantes de Judá que entran por estas puertas para rodar al señor así es el señor todopoderoso el dios de Israel envienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré vivir los dejaré seguir viviendo en este país no confíen en esas palabras engañosas que repiten este es el templo del señor el templo del señor el templo del señor si en verdad enmienden su conducta y sus acciones si en verdad practican la justicia los unos con los otros si no oprimen al extranjero ni al huérfano ni a la viuda si no derraman sangre inocente en este lugar ni siguen con otros dioses para su propio mal entonces los dejaré seguir viviendo en este país en la tierra que día de sus antepasados para siempre pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna roban matan cometen alterio juran en falso queman incienso a baal siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones pero si yo mismo lo he visto afirma el señor y sigue vayan ahora a mi santuario en silo donde al principio hice habitar mi nombre y vean lo que hice con él por culpa de las maldades de mi pueblo israel y ahora puesto que ustedes han hecho todas estas cosas afirma el señor y puesto que una y otra vez les he hablado y no han querido escuchar y puesto que lo han llamado y no me han respondido lo mismo que hice con silo haré con esta casa y que lleva mi nombre y en las que ustedes confían y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados los echaré a mi presencia así como eché a todos sus hermanos a todos los descendientes de Efraín me acuerdo que que uno 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 que que N.T. Wright a quien le aquí está más rápido esto lo puedo hacer más rápido yo a quien le dedicó el libro porque ahorita no me acuerdo el nombre a quien le dedicó este magno opus a Richard Hayes este es el magno opus bueno son dos esta es la teología más grande de Pablo escrita en la historia del cristianismo N.T. Wright que él escribió y el hombre está haciendo historia aún estando vivo Richard Hayes ha dicho él ha hecho un estudio bien categórico ahí tengo el libro yo con respecto de que como Jesús y los apóstoles no tenían que que citar totalmente un pasaje para que la gente entendiera lo que ellos querían decir que decir que a Jesús al decir solamente ustedes han hecho de esto una cueva de ladrones prácticamente está diciendo de que la maldición que está en Jeremías 7 le va a caer al templo que están ahí y esto era un desafío total en contra de las autoridades del templo por eso es que leemos después de esto que es lo que quisieran decir que es lo que pasó cuando él dijo esto 18 los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo pues le temían ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas o sea que Jesús al decir esta es cueva de ladrones esto le está diciendo que el templo va a ser destruido y por eso Jesús después dijo en Juan destruyen este templo en tres días lo voy a volver a poner a pie pero Jesús ya estaba pensando en otras cosas recordemos también de que algunos fariseos creían o los fariseos creían que ellos eran el templo de Dios el verdadero el verdadero de Israel algunos esenios o los de Qumran creían eso también por eso vuelvo a repetir la lamentada la mal llamada teología de reemplazo es algo que ha estado en Israel presente el simple hecho de que Jesús toma a doce discípulos representando a las doce tribus de Israel ese también es un acto que le dice a todo el pueblo que él está reconstituyendo el pueblo de Israel que lo que estaban viendo ellos no era el legítimo por Israel sino que Jesús venía a reconstituirlo cosa de que el dispensacionalismo que son los que más atacan a la teología del pacto que tiene que ver mucho con la teología de reemplazo rechazan pero no toman en cuenta lo que Jesús lo que los esenios y todos los demás creían Jesús lo tremendo Jesús desde que él no solamente quiso rehacer como los de Qumran en su comunidad del Nuevo Israel sino que él mismo dice que él es la viña tomando así lo que la identidad de Israel que vemos en el testamento que ellos son la viña es muy muy interesante esto así que donde guardas bueno por eso en la revuelta del 66 que 66 al 70 cuando lo citaron los romanos los ladrones y rebeldes de Jerusalén tomaron el templo y mataron a los sacerdotes ¿por qué? porque ellos sabían que tenían tesoros guardados ahí y los romanos también cuando entraron por eso es que arrasaron con todo ¿por qué? porque ellos sabían que habían tesoros ahí por eso les dije al señor son una cueva de ladrones versículo 18 este acto de Jesús como ya lo he dicho antes era un asalto directo a las autoridades de los sacerdotes del templo y esto de nuevo se vuelve a repetir en el capítulo en el versículo 28 donde ahí se le hace una pregunta más específica a Jesús bueno y por último dice cuando cayó la tarde salieron de la ciudad durante la pascua había demasiados peregrinos no todos podían quedarse dentro de la ciudad una cosa que yo pongo aquí no dice para donde fue Jesús usualmente dice que fue para aquí que fue para allá pero aquí no dice a donde fue se recuerda que salió en el versículo en el versículo 11 dice que salió para Betania pero aquí ya no dice para donde salió así que yo lo encuentro interesante en mi lectura siguiendo esto es la cosa de la nueva proyectil de Pablo y la reacción pro y contra Sanders número 3 esto es cortísimo se titula legalismo se mete por otras partes leímos que como los diferentes judaísmos que Sanders dijo que muchos han rechazado muchos luteranos reformados han rechazado pero que ahora ya es casi prácticamente no se puede negar que había muchas clases de judaísmos como los que acabo de decir yo los fariseos los sesenios tenían diferentes esperanzas escatológicas también mesiánicas y de restauración del pueblo israel asimismo también habían muchos dentro de israel que tenían diferentes grados de legalismo es como el cristianismo el cristianismo también nosotros no somos monoléticos no todos no creemos lo mismo no todos creemos que viene el señor antes no creemos que viene el señor en la media no creemos que el señor viene después de la tribulación no creemos que si las abuelas se pierden o no se pierden no creemos que hasta donde llega la soberanía de Dios algo que yo puse ayer en mi blog de que Dios no va a poner a destruir sus propios decretos para mostrar su soberanía no la soberanía de Dios él trabaja dentro de sus propios decretos y Dios nunca le va a llamar a una pirámide no le va a llamar un círculo o un triángulo mejor dicho no le va a llamar al señor nunca le va a llamar un triángulo un círculo porque no está en la soberanía de él decir eso porque es algo que él ya impuso en la creación en la creación ya está puesto de que hay un triángulo y ese se llama triángulo porque Dios decretó que era un triángulo y no le va a decir que es un círculo porque Dios es soberano no eso es un Dios caprichoso así que tenemos estos diferentes puntos de pensar en medio del cristianismo y el texto por excelencia cuando se habla acerca de esto de que si se puede meter el legalismo por abajo es Filipenses 3 8 donde dice es más todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por el cual he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo Pablo parece cambiar de ver de como las obras debieran de haber servido en su vida como judío o sea que él tenía él pensaba que haciendo las obras podía no dejar a Dios como un deodor con él pero si guardar la ley él para poder tener la aceptación de Dios esto lo hace probar probar el legalismo esto lo hace probar el legalismo en textos judíos más difícil ¿por qué? porque Pablo pensaba así pero pensaban todos los judíos así no, no todos los judíos pensaban así por lo visto esto Donna Hagner al confrontar esto simplemente opta por decir que la tendencia cultural bueno la tendencia usual del ser humano es hacia el legalismo natural la tendencia natural del ser humano es hacia el legalismo y esto lo he oído una y otra vez no solamente de Hagner sino que de Packer y de Piper y de muchos otros que simplemente quiere la gente para hacer el legalismo ¿qué legalismo? el legalismo es que yo puedo hacer ciertas obras para ganarme el favor de Dios entonces Dios me está debiendo a mí algo o sea yo me porto bien para que Dios diga ah bueno tengo que bendecirlo porque se ha portado bien le debo eso no, Dios no trabaja así todo esto no es en sí una crítica a Sanders más bien una discrepancia de interpretaciones de textos paulinos y su teología o sea que la la nueva perspectiva de Pablo deja que la teología deja que se meta el legalismo por otro lado no simplemente reconoce de que hay otros judaísmos y que por lo tanto no podemos ser no podemos decir que el judaísmo en su totalidad deja que las obras lo llevan uno al cielo y aún Pablo como podemos ver Pablo guardaba la ley pero él no estaba dispuesto no estaba dispuesto más a pensar que guardando la ley eso lo iba a entrar en el cielo bueno quisiera terminar leyendo algo una pregunta de digo quitar esto de en medio porque no necesito una pregunta por Eliud Sabino y no solamente él me ha preguntado esto sino que muchas personas me han estado preguntando acerca de ahora que que aún Together for the Gospel o no la coalición por el Evangelio Naim Naum Jairo Naim escribió algo acerca de que el Evangelio no es que el Evangelio que el Calvinismo los cinco puntos los tres de la gracia no son el Evangelio pero respondiéndole a Jairo quisiera recordarle y yo lo he puesto en mi blog de inglés en luijovel.blogspot.com y yo creo que es el último post que he puesto de inglés así que el que lo quiera ver luijovel.blogspot.com donde Calvino no Calvino donde Albert Moller que es parte de la coalición por el Evangelio él afirma lo que Jairo dice que no es o sea que hay discrepancia grande y esto es una cosa que vamos a tener que reconocer ahora hay discrepancias en todos lados hay discrepancia grande entre lo que Moller que es uno de los miembros fundadores de la coalición por el Evangelio dice con lo que Jairo está diciendo ahora o lo que con este pastor allá en Costa Rica escribió que hay mucha diferencia entre los bautistas reformados y aquellos reformados y previterianos y calvinistas que no quieren adaptar a los bautistas reformados como sus hermanos o no tanto como sus hermanos quizás pero como sus corri legionarios como sus camaradas en la fe y me han venido muchas preguntas yo he contestado muchas en internet sin mentirles como siete preguntas quizás ya pero vino una pregunta que me gusta porque dice este hermano me ha mencionado toda su su historia en estas dos páginas y un poquito más acerca de cómo él es que ahora está confundido o inseguro de lo que de lo que está pasando así que voy a leer el relato del hermano y lo dije que le iba a responder aquí Eliud Sabino hola hermano Dios le bendice yo no sé por qué no dicen Dios le bendiga pero Dios le bendice es también aceptable me gustaría platicarle una situación que me está pasando bueno yo vengo de una familia pentecostal y siempre fue así hasta los 19 años que decidí dejar de lado la iglesia y todo lo relacionado con Dios después regresé a la iglesia por medio de una amiga que me ayudó mucho Dios la utilizó para evangelizarme y volver a la iglesia y pues comencé por leer mi biblia a pesar de dar pequeños clases en mi grupo jóvenes y pues en mi preparatoria inicié junto con un amigo evangelizar y hacer reuniones para enseñar a los jóvenes de la preparatoria y pues usted sabe la historia clásica yo viendo enseñanzas de José Urión G. Ávila David Diamond etcétera me encontré con el video que de Paul Washer mensaje a la juventud y bien tremendo porque Paul Washer condenaría a David Diamond a Urión y a G. Ávila y me causó risa una vez que David Diamond en un video apeló a Washer pero en fin me encontré con el video de Paul Washer mensaje a la juventud y pues me impresionó mucho y pues escuché más desayunanzas de ahí encontré a John Piper a MacArthur Sproul Sujel Michelet Miguel Núñez y a todos los predicadores que hoy medio mundo conoce y pues de ahí empecé a buscar lo de la prestinación y fue de gran impacto en mi vida algo que nunca había escuchado y pues pasé pasé el típico emocionalismo de todo joven calvinista como puso una vez en su blog está refiriendo a mí y pues de ahí me ve queriendo convertir a todo el mundo a querer debatir con hermanos mi familia y de ahí escuché lo del secesionismo y ya sabrá los problemas que hice en casa y con amigos porque recordemos que él dice que viene de una iglesia pentecostal pero bueno esa etapa pasó entendí que el secesionismo está errado vi las declaraciones erróneas de MacArthur y Lawson gracias gracias a Dios que alguien las ha visto aparte de mí al decir lo del suicidio de ahí aprendí a no confiar en maestros por más piadosos que parezcan y bueno aquí en este punto escuché a Josette Urban a Joseph Furman y a Tim Conway defendiendo la existencia de los dones y ellos siendo de fe reformada y pues ya estuve en paz pero de ahí viene algo que me afectó y confundió mucho los artículos y videos diciendo que el carminismo o los reformadores están mal que son herejes que son una secta y ver debates interminables en Facebook y bueno eso es algo que me tiene muy confundido en verdad que muchos jóvenes están en lo que la reforma solo están en la reforma solo por sentirse diferentes a llevar o llevar la contra y esto es una cosa bien importante de ver yo que he estado en esto toda la vida cuando veo gente joven que nunca han oído como en el caso que me está diciendo de Liu es cierto se convierten en personas totalmente cambiadas pero a veces bélicas que solo quieren discutir otros que están en etapas como yo que quieren cambiar a todos pero también conozco gente piadosa y es reformada pero la verdad es de ver que muchos tachan de falsa doctrina mientras ser de temor y leer cosas así no me deja en paz durante el día y tampoco me sentiría en paz del lado arminiano quiero aclarar que no odio o veo que mis enemigos como mis enemigos a la gente arminiana de hecho los respeto considero a todos como mis hermanos tanto pentecostales independientes metodistas etcétera mi etapa de verlos como los malos ya pasó pero muchos de ellos no me ven a mi como hermano y me da cierta inseguridad yo me considero reformado de cuatro puntos incontunista o sea que ya con esto este hermano el yu tiene un problema no es tiene tendencias reformadas pero como atacó en su tiempo a los pentecostales a todos aquellos que creían en los dones y de su familia ya no lo ven como hermano pero también tiene un problema yo me considero reformado de cuatro puntos incontunista y lo que Moller dice y muchos han dicho de que la doctrina de la gracia es el calvinismo la doctrina de la gracia son los cinco puntos del calvinismo no son doctrinas ay que lindo no 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 eso es un eufemismo la doctrina de la gracia son el calvinismo los cinco puntos del tulip que viene ni de calvino sino de dort de ese malogrado sinodo son dos pentecostales independientes metodistas mi etapa de verlos así yo me considero reformado de cuatro puntos y continuista y pues yo he leído y visto videos de usted y me gusta ver que coincido que coincido mucho con usted y no sé y no sé cómo me puede dar a quien dar bueno usted cómo se siente seguro siendo reformado hay veces que pienso que estaba mejor antes sin saber esto de calvino y arminio pero a la vez sé que esto me ha dado una oportunidad de ver más allá a dios fue por medio de esto que supe más a fondo de sus atributos usted me podría ayudar o dar algún consejo Elio esto lo que está pasando es lo que mucho está pasando lo que Miguel Sujelen se está dando cuenta Miguel Núñez se está dando cuenta lo que Sujelen se está dando cuenta lo que este hermano pastor ahorita no me recuerdo de su nombre Eduardo Flores también de Costa Rica lo mencionó lo que Jairo Naim habla acerca de esto en su de parte porque puso la coalición por el evangelio puso las siglas abajo o sea que él está hablando en parte de esto creo yo aunque como he dicho Moller no está de acuerdo con él ¿qué es reformado? muchos reformados reclaman ser reformado es seguir la fe de la confesión de Heidelberg los Westminster Confessions o la confesión de Westminster y otras las confesiones helvéticas etcétera etcétera eso lo hacen a un reformado eso implica de que uno va a creer en el bautismo de niños eso implica que es secesionista eso implica de que de que uno va a creer en llevar la iglesia con ancianos eso es hacer reformado déjame decirte de que Elio y muchos otros de que eso no te hace reformado el luteranismo no tiene todo eso el luteranismo se rige por obispos el luteranismo cree en la presencia en la presencia literal del cuerpo y la sangre de Jesús en los elementos mientras que el calvinismo y los reformados no creen eso pero el calvinismo es una forma más avanzada de la forma memorial que lo hacen los pentecostales ellos creen que cuando uno tiene comunión está teniendo comunión por medio del Espíritu Santo tanto con el Señor Jesús por medio del Espíritu aunque aquellos que también creen en bautizar niños aunque ellos también muchos bueno la mayoría no conozco ningún luterano que no sea que no sea continuista hay unos que son que creen en lenguas tengo un amigo que crea en las lenguas pero eso los luteranos confesionales que ellos tienen la confesión de concordia ellos no no se consideran reformados ellos viven en paz sabiendo que no son reformados porque no son calvinistas ahora por cómo es que yo vivo en paz por esta razón porque vemos que los reformados requieren que la reforma protestante no no sean como se llama ellos se han querido igual como Estados Unidos que Estados Unidos América y eso es una cosa me dicen a mí vos viniste de América bueno si yo crecí en Estados Unidos pero yo vengo de América porque nací en El Salvador no es porque yo nací en Estados Unidos crecí allá ya tengo mi familia mi mamá ahora le dame a mi mamá le dame a mi hermana allá están mis primos allá están mi hermano tengo a mis hermanos en Sidney pero los hermanos con los que yo crecí están allá allá murió mi abuela allá bueno está toda la familia pero yo no soy yo no soy americano porque nací en Estados Unidos yo soy americano porque nací en el continente americano así yo soy protestante ¿por qué? porque no porque estaba yo estoy protestando aún no 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 porque eso es reformado no porque guardo estas ciertas cosas y eso es lo que ha hecho algo similar a hecho los reformados calvinistas prebiterianos que ellos dicen nosotros somos los reformados el resto no bueno entonces Lutero no fuera reformado y ellos no no dicen que son reformados ellos no no alegan que son reformados ellos se llaman evangélicos por eso la iglesia en Alemania la iglesia luterana no se llama Lutheran Church se llama iglesia evangélica alemana es otra forma ellos se llaman evangélicos esta semana también alguien me dijo alguien de estaba yo fuimos a ensayar música para hacer el culto de habla hispana el sábado que pasó aquí en Australia estuvimos en nuestra iglesia una vez al mes y alguien me preguntó Luis ¿cuál es la diferencia entre evangélico y cristiano? ¿cuál es la diferencia entre evangélico y cristiano? bueno más que todo evangélico y cristiano yo expliqué lo que te estoy explicando ahorita que es protestante también ¿cuál es la diferencia de reformado? reformado ahora y esto es algo que he venido alegando por mucho tiempo así como los norteamericanos específicamente los gringos no se pueden decir que ellos son los únicos americanos también los reformados de tendencias calvinistas no pueden llamarse los únicos reformados ¿por qué? porque históricamente ya se reconoce que aquellos que se les conoce como los anabaptistas que más que todo se les conocieron durante su tiempo como herejes son parte de la reforma y estos anabaptistas son reformados aunque no siguen confesiones aunque no siguen calvinismo ellos son reformados ¿por qué? porque son la reforma radical y Elihu y otros que quizás quieran saber de todo esto la reforma radical no es solamente ¿por qué se les dice radical? ¿por qué? porque ellos fueron radicales muchas veces fueron los primeros que con Karlstadt aquellos que quieran ver el video de los reformadores menos conocidos Karlstadt comenzó con Lutero él estuvo con Lutero pero él se opuso a Lutero en ciertas cosas que los reformados dijeran que ellos que eso es la esencia de lo que hace el reformado bautizar niños no creer que el Espíritu Santo le habla a uno Karlstadt llegó a todas esas conclusiones pero no por eso Karlstadt deja de ser reformado ¿por qué? porque él reformó la iglesia también trayéndola a un modo más bíblico de regir la iglesia por ejemplo los anabaptistas y aquellos que siguieron a Karlstadt y este movimiento radical ellos rechazaron el bautismo de niños pero también quisieron que su reforma no estuviera dependiendo del magisterio por eso que a los calvinistas y luteranos se les conoce como y a los swinglianos porque swinglianos casi no se oye pero swinglianos ellos tres se les conoce como y los que los siguieron se les conoce como los reformadores magisteriales ¿por qué? porque ellos hacían uso del magisterio o sea de la ley del príncipe para llevar su reforma adelante lo que vimos en el sinodo de Dort fue un ejemplo clásico de como los calvinistas que son reformadores magisteriales usaron el gobierno para aplastar a todos sus enemigos tanto políticos como también religiosos eso es un hecho eso es un hecho que ya no lo podemos negar aunque salten muchos aunque digan que no que eso no fue que Dios lo usó bueno yo no sé si lo usó no usó ¿por qué? porque 10 o 15 años después volvieron los arminianos y ahí estuvieron y ahora tenemos pentecostales metodistas pues leyanos que no murió ¿por qué? porque no murió el movimiento arminiano no murió esa forma de pensar así que ¿por qué yo? ¿cómo es que yo vivo tranquilo diciendo que soy reformado que aunque digan muchos que no que no soy reformado porque vos no crees en tener niños no crees en bautizar niños no crees en ¿cómo se llama? no crees en la doctrina de la gracia porque no crees en las confesiones simple y sencillamente porque yo vengo de la reforma radical simplemente eso yo estoy de la reforma radical por lo tanto soy reformado que no sea reformado como ustedes es problema de ustedes que no sea reformado como ustedes quieren definir para el resto de la humanidad la reforma problema de ustedes pero históricamente por eso históricamente muchos de los nuevos textos que están saliendo con respecto a la historia de la reforma ya no dicen la reforma sino dicen las reformas ¿por qué? porque hubieron diferentes reformas con diferentes puntos de énfasis y diferentes propósitos eso es lo que pasa por eso es que yo puedo vivir tranquilo y decir soy reformado pero ustedes no creen los cinco puntos aún yo no tengo ningún problema de decirlo la sola escritura yo la acepto en el sentido de que dice que por la sola escritura quiere decir que solamente por la escritura podemos regir en lo que respecta a fe y doctrina a doctrina y conducta fe, doctrina y conducta pero yo prefiero cuadrir todo lo Wesley ¿por qué? porque Wesley yo creo que la pensó mejor que los reformadores del siglo XVI en ese sentido ¿pero por qué? porque soy parte de la reforma radical y la reforma radical usualmente no se guía por confesiones sino se guía por la lectura bíblica y cómo es que Dios le da a entender a uno lo que está leyendo ese es un principio también bautista que es un espadrofilos que dice de que no me acuerdo lo que no me acuerdo quién lo dijo pero uno de los padres bautistas de la iglesia bautista y yo soy bautista a cabo de la iglesia pero yo soy bautista toda la gente sabe que soy bautista y la gente me dice usted que es bautista díganos también en esta iglesia hay luteranos también ahí que se congregan por X razón yo porque están todas mis amistades y viene y la pregunta es de que cómo es que yo puedo conciliar esto con mi fe el bautismo volviendo al punto de que se me está olvidando que hay mucho más luz de sacar de este texto hay mucho más luz que sacar del texto hay mucho más entendimiento el texto habla a cada generación cuando mucha gente dice volvamos al siglo XVI y lo he dicho y lo vuelvo a repetir la Biblia no me llama a volver al siglo XVI la Biblia me llama a volver al primer siglo a entender lo que Jesús enseñó como los apóstoles lo entendieron y ver después como la historia del cristianismo lo ha entendido y si no lo hemos entendido a cabalidad o para y también para nuestro día para el siglo XXI lo tenemos que reformar para hacerlo para este tiempo por eso es que yo vivo en paz yo pasé también y muchos muchos de ustedes yo también pasé mis años de desesperación yo estudié en un seminario pre-veterano yo hice la confesión de Westminster me saqué una buena nota las mejores notas de la clase porque yo quería identificarme con la fe reformada pero fue hasta que por mi parte empecé a leer un poco más y vi que había otra reforma menos enfatizada pero existía la reforma radical por eso digo soy reformado simplemente no soy reformado magisterial y es bueno saber esas diferencias que no es usted no es calvinista de cinco puntos bueno no hay problema yo no soy calvinista de cinco puntos que usted no cree en la doctrina y la gracia es que ese es calvinismo esos son los cinco puntos del calvinismo la doctrina y la gracia y como lo he dicho Jairo dijo de que no son el evangelio Moller dice que son el evangelio y los dos están en la misma como se llama en la misma en la misma movimiento la coalición por el evangelio o juntos por el evangelio como le quieran decir TGC la coalición por el evangelio es la coalición por el evangelio o Together for the Gaspo ellos están ahí juntos pero aún no concuerdan de que es lo que va a pasar así que si ellos no concuerdan si en realidad y con esto quiero terminar como dije yo y parece que yo yo lo respondí en un video ahorita no me recuerdo pero cuando dije de que por qué es que que como se llama que muchos después de Dort de los ingleses se fueron para para Inglaterra regresaron porque los invitaron de Dort Dort quería que el sinodo fuera algo algún sabor internacional que no pudo sabor internacional ni interconfesional tanto regresaron y si Dort hubiera sido tan pero tan autoritativo para todas las fes reformadas porque fueron a Inglaterra e hicieron la confesión de Westminster y como yo he criticado en muchas cosas no en mi blog tengo escribe tulip y le va a salir cuatro estudios con respecto de donde sale la palabra tulip le va a salir de que muchos muchos de las personas de que estaban en ese tiempo no sabían en Westminster no tocan lo que lo que se toca en Dort al contrario parece que lo contradicen así que hay muchas diferencias dentro del marco reformado y por eso cuando a uno le dicen ustedes creen lenguas pero usted no puede ser reformado si yo puedo ser reformado porque eso es de la reforma radical yo no soy reformado como ustedes esa es la respuesta que doy yo pero usted no ha reformado porque usted cree en como se llama en usted niega la el la la teología del pacto porque ustedes no creen en bautizar niños es que yo creo que la teología del pacto no es que la circuncisión del corazón es dado al ser humano como lo prometió en 1928 no necesariamente como los reformados magisteriales lo explican me voy más como anti-right lo dice y eso cambia mucho no se ha escrito esto nada de esto está escrito en español este es el problema que yo también estoy haciendo teología así como Lutero estaba haciendo teología haciéndola así también me encuentro yo a veces y desgraciadamente yo no escribo nada no escribo suficiente pero si mi hermano Eliu compadezco tu experiencia gracias a Dios que ya saliste adelante primero Dios muchos de estos reformados o llamados reformados muchachos jóvenes que solo lo hacen por estar en rebeldía salgan de eso y que si pueden abrazar una reforma tanto radical como magisterial a mi no me interesa tanto de que el otro sea magisterial aunque yo quisiera que fuera mejor radical como yo pero pero que sean conscientes de su historia no que imaginen y que se imaginen cosas que no son y si quieres ser un calvinista de cuatro puntos que te va a como se llama a parar a hacer eso nadie no ellos no tienen ningún poder magisterial como lo tuvieron en aquellos tiempos pero si ellos no te van a contar como hermano y si ya tuviste problemas porque en tu fervor de calvinista o de reformado rechazaste todo lo que el hábito dice con respecto a las lenguas yo creo que ahí la humildad es yo tuve que reconocer muchas cosas después de que yo me equivoqué a los pastores más que todo el pastor que me enseñó a mí a ser pastor que el señor lo tiene en su presencia allá yo le reconocí hermano Ricardo discúlpeme que yo cuando fui a Ridley porque en Ridley fue donde yo primero oí la doctrina de la gracia y ellos no le decían así tampoco ellos simplemente calvinismo le decían y decían que si el calvinismo se conoce como doctrina de la gracia pero es el calvinismo yo quería enseñar a todos yo era un prepotente de 23 años 24 años 25 años ya a los 26 ya empecé a cambiar pero si yo pasé por esa etapa yo le pedí perdón a él y a unos cuantos otros también que los miraba de menos porque ellos no sabían estas doctrinas pero fue hasta los 38 años 36 años que en realidad yo acepté de que yo era un anabaptista que era de la de la reforma radical y que nunca iba a encajar con los reformados de la talla de Dort de Westminster de Heidelberg no yo nunca iba a estar con ellos y simplemente yo acepté esa realidad yo creo que hay que aceptar la realidad donde uno está puesto y hay que tener convicción convicción de lo que uno cree eso es importante así que por eso les digo a ti, Liu y a todos cuando los desprecien o les digan ustedes no son parte de la reforma bueno no somos parte de la reforma magisterial pero si de la reforma radical no pero esos nunca fueron reformados bueno dice quien dicen ustedes que no conocen ni su propia historia o los historiadores como Lindberg como hay otros hay otros historiadores ahorita Step también que es bautista y otros historiadores que Lindberg y Step son dos personas que les estoy mencionando ahorita que han cambiado que cambiaron en el siglo pasado cambiaron el modo de pensar totalmente la academia pero que como eso toma 50 años para irse al pensamiento de la gente en general está tomando tiempo pero si la reforma radical muchas más gentes están identificando con la reforma radical que con la reforma calvinista porque están viendo lo que escribís todo eso lo que está llevando la división el pleito todo eso y es cierto que la reforma radical en su tiempo los anabaptistas hicieron estragos en Munsta eso es otra cosa que pudiera hablar otro día si ustedes ven mi video de los anabaptistas en Youtube Luis Jobel anabaptista historia algo así pueden poner buscarlo ahí van a ver los estragos que hicieron pero también pueden ver que hubieron muchas ramas anabaptistas así como hay muchas ramas reformadas está la Ortodox Presbyterian Church allá de donde Machen salió el gran héroe de muchos que ponen memes y memes de él Bibi Warfield ellos son los otros Presbyterianos de Princeton está la reforma la la reforma la PCA Presbyterian Church of America que son reformados también están sin número de iglesias Presbyterianas reformadas la Reform Church of America que yo atendía en Estados Unidos también ahí donde yo me entregué de vuelta al Señor por eso es que yo conozco esto para mí no es nada nuevo a mí no me van a venir a dar gato por liebre yo he estado ahí he estado de iglesia reformada he estado en seminario reformado a mí no me van a venir a engañar y otras iglesias reformadas que si todos en realidad siguen no la Biblia porque la Biblia sabemos que todos decimos que decimos la Biblia pero todos estamos divididos pero las confesiones de fe igual se dividen igual dicen no vos no sos reformado porque esto y esto lo tenés a pesar de que los dos quizás llevan la misma aquí en Australia está la PCA también la Prefectural Church of Australia pero lo que no tiene nada que ver o sea pero es diferente totalmente con la la Prefectural Church of Eastern Australia o la Reformed Church aquí en Australia y los tres afirman Westminster la confesión de Westminster solo que las tres tienen una interpretación diferente de ciertos puntos de Westminster pero los tres se consideran reformados yo no entiendo esa es la lo que dije de Hagner que la tendencia del ser humano es ser legalista la tendencia del ser humano es dividir así que yo prefiero pensar yo soy reformado anabaptista radical y ahí yo vivo en paz y si los otros no me quieren aceptar como reformado yo les digo bueno léanse su historia y fácilmente les digo ustedes están faltos de conocimiento histórico y bíblico así que yo les bendiga a mis hermanos esto es mi diatriba con respecto a la reforma pero yo espero que te haya ayudado elío y a todo aquel que esté viendo este video para estar más consciente de lo que es reformado que no es tan hermético como muchos reformados están queriendo darnos a entender aprovechando quizás de la falta de conocimiento de la falta de conocimiento de que muchos hermanos no tienen con respecto y que ellos tampoco tienen pero yo creo que con esto les espero ayudar un poco que les bendiga y hasta la próxima